¿Qué es la diversidad religiosa y cultural? Todo lo que consiste en devoción religiosa parece que está de capa caída, que la moda es justamente ir contra las instituciones religiosas. Lo cierto es que más allá de las opiniones personales de cada una hay un elenco muy importante de edificios, de patrimonio arquitectónico y todo lo que hay adentro del edificio que consisten en importantes obras de arte, en pintura, escultura y ornamentación. Es una oportunidad para los curadores del futuro porque como nadie se interesa por estas cuestiones ahí hay un nicho. Podemos ir a la cuestión del arte contemporáneo donde está saturado el mercado laboral porque todo el mundo tiene el afán de lo contemporáneo, lo efímero. Pero hay un nicho muy importante en todo lo que consiste en el patrimonio artístico de las distintas religiones. En Argentina que hay más de 3.000 registradas en la Secretaría de Culto y en Buenos Aires mismo. Ustedes se van a sorprender cuando enumeremos la cantidad de cultos que hay y no muy lejos de acá porque nosotros tenemos una clase pública donde vamos a recorrer el barrio. Y el otro día, por ejemplo el año pasado, mejor dicho, estuvimos en una docena de templos de distintas religiones. Y solo en el barrio acá de Plaza de Italia. Así que es importante por esa cuestión. La otra cuestión importante de ver arquitectura religiosa es porque tenemos una historia de los estilos muy cerca de casa. De manera tal que si nosotros queremos observar la arquitectura gótica no nos tenemos que ir a Francia porque acá tenemos las versiones neogóticas. Lo mismo para el neoclasicismo, para el barroco. Tenemos la posibilidad de los historicismos. Nuestro país es un país muy nuevo. Prácticamente su desarrollo viene en el siglo XIX y XX. A partir de justamente siglo XIX vamos a tener los historicismos. De manera tal que vamos a poder ver como una suerte laboratorio una historia de los estilos resumida. Por esa segunda razón es importante que en un curso que es no confesional nosotros veamos arquitectura religiosa. Y la tercera cuestión es el patrimonio olvidado. Bueno, que ya les mencioné de algún modo esa diversidad de cultos que a poca gente interesa, cada vez menos. Por razones de moda, ¿no? Pero uno debe ir en el ámbito universitario más allá de la coyuntura, ¿no? Hay un patrimonio artístico importante. Museos y en el menor de los casos museos. Hay un museo, por ejemplo, un museo que ustedes tienen, el Museo Judío, en la Gran Sinagoga de la Calle de Libertad. Museos sacros que están empezando a aparecer en distintas parroquias, en distintas iglesias. Y lo que no está en un contexto museístico, que también es importante y que es importante para ir descubriéndolo uno, ¿no? Porque hay grandes artistas. Sin ir más lejos de acá, a 30 metros de donde estamos dictando la clase, hay una iglesia que tiene obras de autores importantes como Carlos de la Cárcoba, Silvina Ocampo, Nora Borges, ¿no? Dentro de la iglesia. Y a lo mejor, ignorado. Y eso es lo que se trata de descubrir ese patrimonio olvidado. Bueno, esas son las razones por qué vamos a ver arquitectura religiosa. La otra cuestión importante que no mencioné es que en una época que lo religioso era una cuestión aglutinante, importante, las parroquias van a desarrollar trama urbana, ¿no? Esto lo vamos a ver especialmente en el siglo XX, sin excederme demasiado del tiempo de ustedes porque fue mi tesis de doctorado, ¿no? Cómo las parroquias fueron armando los tejidos urbanos y generando identidad en los barrios. Si observamos este mapa de fin del siglo XIX, donde prácticamente tenemos acá las tres manchas urbanas que se observan, son la ciudad de Buenos Aires, que llega hasta la avenida Purredono Jujuy, ¿no? El pueblo de Belgrano y Flores, ¿no es cierto? A partir del siglo XX y con la proliferación de parroquias también vamos a observar cómo se van generando los barrios y se va generando una identidad del barrio, ¿no? En barrios de cajas a bajas lo único que destacaba era el campanario de la parroquia. Hoy día, por supuesto, que el campanario de la parroquia va a estar excedido por todo el rascacielo, los edificios de altura que hay alrededor, pero hay que imaginar lo que fue Buenos Aires a principios del siglo XX, que era un gran campamento, era una ciudad, como han dicho muchos historiadores de la arquitectura, especialmente Aliata y se hablaba de la Liernur, la ciudad efímera, ¿no? Era un permanente obrador Buenos Aires, ¿no? En permanente construcción, porque ustedes recuerden, no nos pongamos nostálgicos, que a principios del siglo XX, Buenos Aires era un lugar de destino para millones de inmigrantes europeos que venían acá a buscar su destino y a prosperar. De manera tal que las parroquias generaron una fuerte identidad en estos barrios que recién nacían. Esa es otra de las razones por la que vemos arquitectura religiosa, ¿no? Gracias.